Diccionario. Arroba diccionario. El término, equivocidad, se refiere a la propiedad de una palabra, expresión o situación de poder tener más de un significado o interpretación, lo que puede generar confusión o ambigüedad. En el ámbito del lenguaje, la equivocidad ocurre cuando un término puede ser entendido de diferentes maneras según el contexto en que se utilice, lo que puede dificultar la comunicación clara y efectiva. Este concepto es importante en filosofía, semántica y lógica, ya que puede influir en el entendimiento de argumentos y en la interpretación de textos. La equivocidad también se presenta en situaciones cotidianas, donde una acción o una decisión puede ser vista desde diferentes perspectivas, resaltando la necesidad de claridad y precisión en el lenguaje y la comunicación para evitar malentendidos.